Iván Revisorio 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 de la Universidad de Geo El hombre minera, dicen que siempre el ámbito llora, ella sabrá lo que siente, tal vez que ha apagado mal. Dejen que llore, yo sabré cómo la hay de consolar, pobre minera, dicen que siempre el ámbito llora, habrá perdido un cariño que antes no supo apreciar. Dejen que llore, yo sabré cómo la hay de consolar. Yo sabré cómo la hay de consolar. Yo sabré cómo la hay de consolar. ¡Gracias!